La campaña que vamos a llevar a cabo este 11 de agosto se va a llevar a cabo frente a los supermercados de la ciudad va a ser en todas las instalaciones de los super, en todas las cadenas que hay en la ciudad y se ha sumado ahora también la distribuidora Tosi y lo que necesitamos son voluntarios para cubrir los horarios de recolección de alimentos que va a ser de 9 a 13 y de 16 a 20 Se han sumado ya varios voluntarios por nuestra página de Facebook pero necesitaríamos reforzar sobre todo el turno de la tarde, de 16 a 20 horas Y la forma de comunicarse con nosotros, si tienen ganas de sumarse a la actividad es a través de nuestra página de Facebook, que es Club Solidario de Mano en Mano Ahí nos dejan un mensajito, nos pueden dejar un número de teléfono y nosotros nos contactamos con ustedes y después coordinamos Y si no, les puedo dar unos números donde se pueden comunicar es 3541-63888 y 3541-584810 Ahí también pueden dejar un mensaje, un mensaje de WhatsApp y nosotros después nos contactamos ¿Cualquiera puede ser voluntario, edad, requisito? Sí, no, por supuesto, cualquiera puede ser voluntario Vamos a hacerse día la entrega de un folleto una mínima explicación de lo que hacemos nosotros a partir del club que es esta recolección de alimentos y después repartirlos entre los merenderos que forman parte de la red y el refugio cura brochero y recibir los alimentos que la gente tenga ganas de dejar leche, alimentos no perecederos y nada más que eso, así que es una tarea sencilla que puede hacer cualquiera Ya lo vienen haciendo, ¿no? Años anteriores Sí, esta es la tercera campaña que vamos a llevar adelante es la segunda de alimentos, pero es la tercera campaña la primera fue de leche la leche va a ser distribuida como siempre por el club lechero que trabaja conjuntamente con nosotros y los alimentos los vamos a repartir nosotros entre solecitos, naranjas, panza caliente y el merendero que funciona en el centro vecinal de Villa del Río y en el centro vecinal de Fantasio que es el más nuevito de todos ¿Cómo surgió esta idea ya hace años? ¿Por qué está relacionado también, no, con que la gente va y compra y queda de paso donar? Exactamente, nos pareció apropiado el lugar la gente va a hacer su compra, la compra de fin de semana quizás y entonces se moviliza para dejarnos alguna ayuda era una forma más directa e inclusive de poder contarles qué es lo que hacíamos nosotros desde la red y te encontrás con mucha gente que tiene ganas de sumarse así que sí, es una buena oportunidad para colaborar ¿En dónde van a estar y qué día? Bueno, es el sábado 11 de agosto por la mañana de 9 a 13 por la tarde de 16 a 20 va a ser en los Super Disco en Buenos Días en Cordiez y en Becerra y ahora se sumó último distribuidor a Tosi ¿Aquellos que se quieran sumar al Club Solidario, cómo pueden hacer? La forma más fácil es que se comuniquen con nosotros mediante nuestra página de Facebook ahí inclusive hay un mail están los números de teléfonos de contacto y si no nos dejan un mensaje en el Messenger y nosotros les respondemos y si no los números que les adelanté anteriormente ¿Tienen reuniones mensuales? Los invito también a participar de la reunión mensual que tenemos el primer miércoles de cada mes a las 20.30 horas en el Hotel Italia ahí nos juntamos y vamos coordinando nuevas actividades y en el encuentro se van delineando las cosas que vamos a ir haciendo en el futuro así que quedan todos invitados a participar si tienen ganas de llevar adelante una Tarea Solidaria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!